Hoy estoy anunciando que Estados Unidos enviará 31 tanques Abrams a Ucrania, el equivalente de un batallón ucraniano. El secretario Austin ha recomendado este paso porque mejorará la capacidad de Ucrania para defender su territorio y lograr sus objetivos estratégicos. El presidente Biden recordó que los tanques Abrams son los más capaces del mundo, pero que también son complejos de operar, por tal razón dijo que se suministrará lo necesario para mantenerlos en funcionamiento, así como el entrenamiento a las tropas ucranianas. Estados Unidos ha trabajado al unísono con nuestros aliados y socios en todo el mundo para asegurarse de que el pueblo ucraniano esté en la posición más fuerte posible para defender a su nación, a sus familias, contra la agresión brutal, verdaderamente brutal de Rusia. No he visto algo así en mucho tiempo. Estados Unidos y Europa están totalmente unidos. La decisión se produce horas después que el canciller alemán anunciara que su país entregaría 14 tanques Leopard 2 de fabricación alemana. Además, ofrecería capacitación a las tropas ucranianas sobre el uso de ellos, así como logística, municiones y mantenimiento para los tanques. El secretario general de la OTAN celebró las decisiones argumentando que los países miembros están unidos en apoyar la autodefensa ucraniana. El presidente Zelensky agradeció el futuro envío de los tanques y calificó el hecho como un importante paso hacia la victoria sobre el agresor ruso. Mientras, el Kremlin aseguró que es un plan destinado al fracaso.